Oye, pero también quiero saber, o sea, porque ahorita ya muchos te conocen por todo el reto que estás haciendo, que ya van 23 días hasta este momento. Exactamente 23. Ahorita va a ser el día 24. Pero cómo, o sea, ¿cuánto empezaste en redes? O sea, ¿empezaste haciendo el reto o otro tipo de contenido? No, no. Arranqué exactamente en 2020. Cuando arrancó la cuarentena, el primer día, subí un video boludeando ahí a lo que era TikTok. No sé si era musical. No, era TikTok, era TikTok, era TikTok. Bueno, arranqué en realidad haciendo humor, tipo cosas con lo que la gente se sentía ahí por ahí. ¿Como lo que estaba de tren, no? Se identificaba, se identificaba con el humor, de las cosas que hacías de chico, con tu mamá, de situaciones que pasaban. Y nada, empecé así. Después un poco fui cambiando mi contenido. Yo esto, entreno desde muy chiquito, desde los 11 que entreno, quedado tres horas por día, seis veces a la semana entrenaba escalada y tenía 11 años. Como que siempre me gustó muchísimo y claro, entonces yo me di cuenta que la gente se sorprendía mucho porque ya tengo más fuerza que el promedio, por así decirlo. Entonces cuando hacía video fitness o lo que sea, como que la gente se sorprendía mucho. Entonces ahí empecé a variar, hacía dos videos de humor y uno de fitness. Después vi que le iba mejor al de fitness, entonces empecé a hacer al revés, dos de fitness y uno de humor. Y bueno, ahora 366 fitness, cero humor. Sí, cambió completamente, ¿no? Claro, pero igual, bueno, por ahí meto, no hago video de humor, pero con, o sea, meto el carisma y qué sé yo, en el detrás del reto, digamos. No, y pues le sirve también a los videos, ¿sabes? Porque pues obviamente tiene que haber un contexto, no nomás vas a ver a alguien. Y si, ta, 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 super intenso. Sí, simplemente es hombre. Ah, la viste. Oye, pero sí, de hecho algo que a mí me sorprendía mucho cuando te empecé a ver en el reto, porque te empecé a ver desde el año pasado. O sea, pues la fuerza, o sea, la neta, o sea, cuando practicas escalismo sí desarrollas mucho... Escalismo. Ajá, bueno, ¿cómo se dice? Escalada. Escalada, ah, escalismo. Parece una enfermedad, ¿no? Suena raro escalismo. Sí, es que en escalada desarrollas mucho la fuerza de dedos y antebras. Trabajas muchísimo así y por eso que yo puedo descansar tanto colado, porque tengo mucha fuerza en los antebras. Y si te fijas en las dominares, en general me quedo con los dedos nomás. Sí, qué pedo. Sí, me quedo así. O sea, hacía lo que también no te... No, no es un agarre tan... Ajá. Y el antebrazo lo trabajabas un montón. Por eso es bueno. Ajá, viste. Porque a mí se me hacía muy loco de que justo te... o sea, para tu descanso... Estaba colgado. Ajá, era mantenerte colgado todavía. O sea, para mí un descanso es bajarme de la barra, ir a la garrafón del bin, tomar agua. Sentarse. Ajá, ver un tiktok y ya vuelvo a hacer todo, ¿sabes? Igual yo tampoco sabía que tenías habilidad tanto para descansar colgado. O sea, mi récord antes de arrancar el reto era 64 dominadas. Ok. O sea, tenía que hacer 300 dominadas más durante 300 días, aparte, para superar el reto. Pero nada, poco a poco, día a día, fui como avanzando, día más, día más, y el cuerpo se fue acontumbrando, amoldando. Y llegó al punto que después, al final, o sea, descansaba colgado y no me cansaba nada. Al principio, el antebrazo se me inflaba y después me acostumbré. Me acostumbré y descansaba. Lo único que sí estaba con un montón de dolores en las manos. Cuando estiraba, acá me dolía un montón. Pues están incluso, o sea, las fotos, las pueden ver en su Insta, de que las manos las tenías así reventadas. Ahora las tengo nuevas. De hecho, soy un maniquiero. De un bebé. Con uñas. Sí, sí, sí. Traca. Sí, traca. Pero entonces, empezaste con contenido muy diferente al que estabas haciendo ahorita. Completamente. Y cuál fue, o sea, el motivo, porque obviamente toda la gente, o sea, muchas personas te empezaron a conocer por el reto, pero ¿cuál fue el motivo real por el que lo iniciaste? Nada, yo siempre me, o sea, miré mucho contenido para inspirarme en ese contenido. No copiarme, sino inspirarte de las ideas que ves. Ajá. Y yo, cuando arrancó el 2022, vi que servía mucho y que le iba muy bien a los videos de día 1 de 365, haciendo cualquier bolude, ya sea cocinando. Tomando agua, ¿no? Claro, cualquier cosa puede ser. Y le iba muy bien porque la gente decía, fue, va a hacer esto durante todos los días del año. Entonces, los primeros días del año le iba muy bien y dije, ¿qué pelotudo? ¿Cómo no arranqué un reto así? Y, porque claro, ya íbamos a 5 de enero y dije, bueno, el año que viene arranco algo así. Ok. Efectivamente, día 1 de 2023, dije, bueno, arranco un reto así, ¿qué puedo hacer? Me conocen, ya me conocían como el chico de las dominadas porque yo había ido a un programa de televisión allá que era una competencia dominada. Vamos a ver. Y había ganado todas las veces, entonces dije, bueno. Y en esa competencia, ¿cuántas hiciste? 64. Ah, las veces. Claro, entonces yo dije, bueno, ya me conocen como el chico de las dominadas, tiene que ser con esto. Ok. Dije, ¿qué hago? ¿10 dominadas por día? Y dije, no, va a ser una W. Y digo, bueno, y si hago una más por cada día, el problema es que es imposible. Dije, porque, ¿cómo voy a hacer? Primero mi récord es 64, o sea, tendría que hacer 300 dominadas más que mi récord y todos los días. Completamente imposible. Sí, no, no. Pero dije, bueno, ya fue arranco. A ver, este, sin el objetivo de terminarlo, los primeros días le va a ir bien porque la gente va a decir, fue, yo te quiero ver en el último día. Ajá, va a durar un ejercicio. Y la gente es morbosa, ¿viste? Sí, sí. Dice, nada, imposible. Entonces, los primeros días sabía que le iba a ir bien y después, bueno, veo qué pasa. Efectivamente, los primeros días le fue bien y después pasó lo que sabía que iba a pasar, que era muy repetitivo y que empezó a decaer el reto así, en vistas y todo. Pero luego en un punto volvió a agarrar, ¿no? El boom. Y a poco le fui encontrando la onda para que... Para que no perdieran la atención, pues, del reto. Sí, 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 sí. Empecé a meter un montón de cosas para que no... para que la gente se entretenga igual. ¡Hala, madre! Sí, 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 sí.